Tenemos al otro lado de Sky a Colin Rivas. Buenas noches, don Colin, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Un placer estar en vuestro increíble programa que transmitís a todo el mundo hispano y sobre todo a mi querida España, esta España nuestra, que ya va siendo menos y se ha tomado casi, no, está en el bloque globalista, ¿no? Por Antonio, ¿no? Porque Antonio parece que tiene más un calentón hueval que le mata las neuronas que no le hace funcionar bien el cerebro, ¿no? El placer es nuestro. ¿Usted cree que hay un cambio climático, como dice su querido presidente del gobierno, o hay una mano negra detrás de estos incendios aprovechando las temperaturas y aprovechando pues que hay casi una línea editorial uniforme en gran parte de la prensa mundial? Esto, Jesús, como sabes tú y tus oyentes que creo que ven este programa porque están muy bien informados y se quieren informar incluso mejor teniendo gente como yo, supongo. Y quiero decir, después de darme un poco de flores, obviamente, quiero decir que esto todo son milongas, son milongas porque desde el 2020 y toda la bichología, que es otra milonga que nos han contado, están con la metralleta del miedo, a ver dónde pueden acelerar esta, porque han acelerado, digamos, esta agenda, como algunos la denominan, de 20 y trinca, ¿no? Le llamamos así, efectivamente, ¿no? La agenda esta que tienen, que es una agenda para infelices, sadistas y necrófilos, como Antonio y su sanchidad, obviamente. Y fíjate que el CO2 estaba a 300 partes por millón durante la época glacial que hubo, una mini-era glacial en Inglaterra, entre el siglo XII y XIII, esto no lo digo yo, esto lo dicen los científicos hasta los de la NASA. La NASA dice que el CO2, además, enfría, no calienta, o sea, que ya está en disputa contra el 97% de la comunidad científica, que son todos unos troles subvencionados, porque todos viven de subvenciones o de pagas. Si no, estarían dando clase en el peor instituto, probablemente, de Vallecas, junto a Pablenin, la mujer barbuda, y después, si te fijas, tú cuando estás ahí, por ejemplo, en el estudio, que ahora no os puedo ver directamente por el tema de la transmisión y que estoy aquí... Por el cambio climático no lo ves, ¿eh? Exactamente, exactamente. Hace un rato aquí en Portugal estaba haciendo una tortilla, mi suegra vino y dijo, se ha quemado la tortilla. Yo dije, es culpa del cambio climático, es culpa del cambio climático. Se me ha quemado la tortilla por el cambio climático, ¿no? Bueno, fíjate que alguien cuando va a hacer caquita al baño, la caquita produce 30.000 partes por millón de CO2 y nadie se ha muerto en el baño, que yo conozca por el tema ese. Cuando estáis en el estudio, como mencionaba, o están los niños en una clase, encerrados durante una hora, sin las ventanas abiertas, durante una hora se produce entre 2.000 y 3.000 partes por millón de CO2. No he visto nunca que se desmayara ningún niño, a no ser, claro, que le haya metido el vacubrón este de lo que sabemos, ¿no? Que está... O sea, los calentólogos están desatados. Después de los bichólogos, como ya la cosa y las restricciones se están aligerando un poco, porque la gente ya no se cree nada, ¿no? Después de todo este rejoneo que ha habido durante estos dos últimos años y todas estas milongas, ¿no? Tú fíjate que en el Jurásico había 2.000 y 3.000 partes por millón de CO2. O sea, ¿quién mató a los dinosaurios? ¿El CO2 o un asteroide? Porque no me entero. Si dicen que en el 2030 no vamos a llegar ni a 1.000 y ya va a ser la casa de la estrofe mundial, entonces que me expliquen cómo murieron los dinosaurios, ¿no? En el Jurásico, en el que en el Jurásico había esas 3.000 partes por millón en la atmósfera. Lo que quiere decir, lo que apunta a muchos científicos solares, que no son calentólogos ni pertenecen a la religión de la calentología, que todo este calentón hueval, como le llama un amigo mío, es todo unas milongas que se ha montado un chiriquito, porque hace cuatro o cinco décadas decían que íbamos a ir a una era glacial, nos asustaban con eso. Después salió el Al Gore, ¿no? Este que montó allí las piedras de Georgia para eliminar a todos sus descendientes, ¿no? Y con toda esta iglesia calentología, que bueno, que él había ido allí a la Antártica o no sé qué, con los alienígenas, y había quitado unas barras de hielo y le habían dado proféticamente que la tierra se calentaba, que la tierra se calentaba. Como tú bien has dicho antes, por ejemplo, en Polonia, en 1928, si no recuerdo mal, o 29, hubo una ola de calor y seguía de dos pares de huevos, en el cual, bueno, se freían los huevos hasta, ya no te digo, hasta en los árboles, ¿no? Y caían los pajaritos y se murieron 20 personas de saltar al lago y se ahogaron en Polonia. Había 54 grados. Esto se puede comprobar perfectamente. El New York Times, si lo veis, había hecho todo un estudio hace unos años y se ve que en Zaragoza, y esto está en medido, estaba la 5ª División Armada en 1935, justo un año antes de que empezara la infame Guerra Civil Española, de sus campeones y campeones, obviamente, con el Gran Generalísimo, que era del Ferrol, era cerca donde yo era. Y, entonces, había 53 grados, 53 grados en Zaragoza. Bueno, tuvo que desplazarse de las barracas afuera al río este que pasa por allí, que creo que es el Ebro, ¿no? Yo de geografía española ando bastante mal. Normalmente creo que Zaragoza está en el Sahara y que Andalucía está en Catalucia, ¿no? O sea, que no me preguntéis mucho geografía porque...